Muy buenas tardes, les saluda Walter Bernoulli, agente de seguros de Medicare. Walter, me llegó la tarjeta de Medicare A y B, me puedo solo quedar con la parte A y B. Pues ya, ya para qué necesito otra seguranza. Eso es lo que vamos a pasar a responder el día de hoy, pues es una pregunta más en nuestra página de YouTube. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, eso nos ayuda a crear contenido, así que ayúdanos, denos una manito con eso, bastante nos ayudan. En serio, nos gusta responder preguntas y es así como construimos este canal. Suscríbete, suscríbete, apóyanos con tu suscripción. Si necesitas a gente, eres nuevo en Medicare o quieres revisar el plan que ya tienes, nos llamas al número que aparece en la pantalla para hacer una cita telefónica o aquí en la oficina. O si quieres hacerlo tú y no quieres llamar a nadie, pues puedes visitar la página aprendiendomedicare.com. ¿Quién me llama a estas altas horas de la madrugada? Bueno, respondamos la pregunta o leamos primero la pregunta. A ver, vamos a ver si se puede hacer el cambio de Wuhan. Ahí está. DK Marketing, ¿verdad? DK Marketing nos dice. Hola, Walter, ya tengo la parte A y B, o sea, ya me llegó la tarjeta, ¿verdad? Ya me llegó la tarjeta. Aún necesito obtener el Medicare Advantage si ya tengo la parte A y B, ¿cuál es su opinión? Mira, este, primero que nada, muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Ok, acá hay dos, hay, hay básicamente, tu comentario expresa dos cosas. Número uno, a mí me dice que de repente ya, ya sé que no viste, no has visto la clase de cómo funciona Medicare. Número uno, no la has visto. Tienes que ver la clase de cómo funciona Medicare. Puedes buscarla acá, o bueno, ahí ya la viste, pero no la has visto completa, ¿sí? Y si quieres verla, puedes visitar aprendiendomedicare.com. Número uno y número dos, posiblemente estés preocupado por el costo. ¿Ok? Te explico. En la clase, digo claramente, y no necesariamente porque lo diga yo, sino por lo que menciona el seguro social. El peor error, el peor error que una persona puede cometer al inscribirse en Medicare es solo quedarse con la tarjeta A y B. Es el peor error que tú puedes cometer, DK Marketing, DK Marketing. Es el peor, uy, se nos fue la luz, no hay movimiento, perfecto, ahí está. Es el peor que tú puedes cometer. ¿Por qué? Porque el gobierno te dice en la página número 10 de este, de este libro. Medicare y Usted te dice claramente que cuando tú cumples 65 años, tú tienes dos opciones. Tú puedes ir con tu tarjeta de Medicare, que cubre el 80%, sumarle el otro 20, que es el Medigap y el plan de medicinas. Y la segunda opción es el Medicare Advantage. ¿Ok? O es una o es otra, ¿de acuerdo? Ahora, esas reglas, no las inventes, no inventes reglas, ¿de acuerdo? Tú tienes que básicamente seguir lo que te dice la página número 10 de esta publicación. Tienes dos opciones. Si te, si te, o sea, tú puedes al final hacer lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Si tú quieres quedarte con la parte B, quédate con la parte B. ¿Se te recomienda? No se te recomienda. No te lo recomiendo yo. No te lo recomienda este libro. ¿Por qué? Porque Dios no quiera. Algo suceda, ¿sí? A ti te van a pedir una aseguranza. Y la tarjeta sola de Medicare no cubre casi nada, ¿de acuerdo? Mira, por eso te digo, mira la clase de cómo funciona Medicare, porque en esa clase te decimos el por qué no tiene sentido quedarse con esa tarjeta, ¿de acuerdo? Tú estás mucho más expuesto, ¿sí? Inclusive, solo te digo, te comento algo, ¿sí? Te va a salir mucho más barato tener un Medicare con Medigap o de repente tener un plan de Medicare Advantage, ¿sí? Que tres días de hospitalización o dos días de hospitalización con la tarjeta AIB. Para las personas que saben cómo funciona Medicare, ya saben que la tarjeta Medicare no funciona sola. Así que Mr. D.K. or Mrs. D.K. Marketing, no cometa ese error garrafal, ¿ok? Eso es todo. Si no tienes agente, pues con mucho gusto nos llamas al número que aparece en la pantalla para hacer una cita virtual o por tener una virtual o presencial. O si no quieres llamar a nadie, quieres hacer tu cita y de una vez ponerte en nuestro calendario, visita aprendiendomedicare.com. Sin más nada, Dios me los bendiga, cuídense bastante y pues hasta el próximo video. Adiós.